y se quedó libre, pero tenemos demasiadas cosas adelante. ¿Están viendo lo que la paginita que dice Neurotransmisores y Sinaps? Sí, profesor. Sí, sí. Ya, la voy a demandar entonces para que partamos. Por acá, usted en el cuello tiene un poco de ruta. Neurotransmisores y Sinaps, sí, súper bien. Miren, hay que partir con la siguiente diapositiva. O sea, primero mejor con esa entendamos un poco el título. ¿A qué se refiere? En un segundo, déjame ver si... Ahí, por ejemplo, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ah, pero ¿y me escuchan mejor? Sí, yo por lo menos sí. ¿Se escucha igual, la verdad? ¿Se escucha igual? Sí, se escucha bien. Ya, ok, listo. Voy a hacerlo con este mejor porque quizás hay menos ruido con la computadora. Ahora, entonces, fíjense que neurotransmisores y sinapsis, neurotransmisores son las sustancias que permiten que una neurona se conecte con otra. Entonces, todas las neuronas están conectadas en tres tipos. Si hay una neurona huachita, así suelta, normalmente esa neurona se suicida. ¿Ya? Y ese fenómeno se llama apoptosis. Apoptosis. Suicidio neuronal. ¿Ya? Entonces, las neuronas siempre se mantienen conectadas unas con otras. Y la última, siempre la pregunta es, bueno, ¿y la última con quién se conecta? Bueno, con algún otro tejido. Un tejido secretor, un tejido muscular, qué sé yo, un receptor. Pero siempre están conectadas con algo. Y ya, ese es el primer concepto que vamos a desarrollar en la clase. Y el segundo, el concepto de neurotransmisores. Los neurotransmisores son las sustancias que permiten un tipo de conexión entre las sinapsis. Ya se los voy a explicar. Ya, voy a la siguiente, que es la primera en realidad. Miren esa diapositiva. Esta diapositiva, chicas, muestra todos los, ¿cómo decirles? Todos los circuitos generales de neurotransmisores dentro del cerebro. Entonces, aquí a veces se presenta una confusión, chiquilla, porque a veces la gente no entiende estos esquemas. Mira, déjame explicarles bien. Si alguien no lo entiende, dice, profe, de verdad que yo tampoco entiendo la explicación que está dando. Espera, por ejemplo, déjame poner un puntero como siempre. Ya. Por ejemplo, imagínate este cerebro, el esquema 1. Este esquema 1 que está aquí. Entonces uno dice, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cerebro cortado por la mitad, ¿verdad? Un corte sagital medial. Y entonces, en este cerebro, tenemos estas líneas que están en color morado. Estas líneas representan un neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor? Dopamina. Entonces siempre, mis estudiantes me dicen, profe, pero espérame, tengo una duda. Dice, pero aquí. Pero, si son las neuronas las que están conectadas mediante los neurotransmisores. ¿Por qué aquí tenemos como estas flechas que van para todos lados? Entonces la respuesta es así de simple. Porque aquí, en esta cosita morada, hay conexiones. Ponte tú que aquí, aquí saco yo una neurona. Voy a inventar una aquí en el lado para que se vea. O sea, saco una neurona aquí. Y esa neurona la disparo en esa porción. Después, a esa misma neurona le saco una ramita y disparo en esa porción. Después ponte tú que saco otra neurona de esa misma región y la disparo para acá, por ejemplo, ahí. Y le saco una ramita y esa ramita la disparo para allá. Entonces, en el fondo, son todo ese circuito que ustedes ven, son neuronas más largas nomás, que van produciendo circuitos específicos que liberan neurotransmisores en distintas regiones del cerebro. Y esos neurotransmisores que liberan, los liberan desde esos núcleos. Pero a la vez, por ejemplo, ponte tú que aquí hay una neurona que está conectada con otra que va aquí al lado. Mira, ponte tú, estoy inventando una lecera con esa que va para acá. Y esa neurona, así como en el circuito de neurones, va conectado con esa. Y ponte tú que esa neurona también utilice dopamina como neurotransmisor. También puede ser. ¿Ya? Entonces yo estoy mostrando aquí los cuatro circuitos neuronales más clásicos del cerebro. Hay más todavía, pero estos son los más clásicos. Entonces, el primero es dopamina. ¿Y dónde se fabrica la dopamina más importante dentro del cerebro? Se fabrica en una región que se llama sustancia nigra, tal cual. Y la otra región, nunca se utiliza la palabra completa, ventral, tegmental y ida. Se utiliza el área VTA. Y uno dice en español, el área tegmental ventral. ¿Ya? Ventral, tegmental y ida. Área tegmental. Esa, esas dos regiones son las regiones que producen toda la dopamina más importante que hay dentro del cerebro. Entonces, por ejemplo, les voy a decir una cosa tonta. Sí, existe una enfermedad llamada Parkinson. En el Parkinson, las personas son incapaces de producir dopamina. Entonces la pregunta es, ¿y dónde se produce? Entonces, o sea, no, perdón, la pregunta es, ¿y qué neuronas tendrá dañadas este señor? Entonces, los señores que tienen Parkinson, voy a poner aquí la P de Parkinson, tienen dañada la sustancia nigra. Entonces, su sustancia nigra no produce neuronas. O sea, perdón, no produce dopamina. Entonces, como no produce dopamina, ellos tienen esa patología que se llama temblor de reposo, ¿verdad? Que si ellos van moviendo la manita así, no tiemblan. Pero si la dejan quieta, entonces la mano hace una cosa así. Temblor de reposo se llama. Cada vez que ellos van moviendo el brazo, el temblor deja, como deja de disminuir un poquito. Pero si lo dejan quieto, empieza a temblor. Por eso se llama temblor de reposo. Hay otro temblor que se llama temblor de intención. Esa es otra patología. Entonces, por ejemplo, si el sujeto va a tomar una taza de té y la va moviendo, ahí no le tirita mucho. Pero cuando la tiene quieta, antes de tomarla, ahí tirita un poco. Entonces, lo que hacen ellos es estar como moviendo todo el rato para que tirite menos. Ya, bueno. Entonces, esa es la dopamina. Pero otra cosa sobre dopamina que ustedes tienen que saber, por ejemplo. La dopamina sirve para muchas cosas, chiquilla. Es un, no solamente produce la enfermedad de Parkinson cuando falta. Produce falta de control prefrontal. Cuando las personas pierden dopamina, pierden actividades intelectuales, pierden control de sí mismas. Y les voy a decir al revés ahora. ¿Han visto alguna vez un sujeto con mucha dopamina en su cerebro? Yo creo que sí. Lo que pasa es que ustedes no lo saben. Todas las personas, chicas y chicos, que se meten en esa porquería de droga, porque es una porquería de droga, que se llama cocaína, o en su defecto, pasta base, todas esas personas incrementan casi un 300% los niveles de dopamina en su cerebro. Y por eso nosotros decimos, esos tipos están duros. ¿Qué significa estar duros? Que están como así, mira. Y se hacen así, con la boca, y como que, y tienen como sed, y no quieren, y responden rápidamente, y miran para todos lados, y caminan de una manera extraña. Esa acción de estar así, de caminar de forma extraña, y de estar con esa cara, es por un aumento de dopamina en su cerebro. O sea que ese es el efecto que produce cocaína. Cocaína no produce un efecto en sí mismo, sino que lo que produce es que aumenta la liberación de dopamina. ¿Ya? Vamos al segundo caso. Norepinefrina. Profe. Sí, ah, perdón. Sí, dime. Disculpe. No, por favor. ¿La dopamina es un tipo de neurotransmisor? Claro, es un tipo de neurotransmisor. Vamos al segundo caso. Norepinefrina. Norepinefrina, chicas, es otro tipo de neurotransmisor. Es un neurotransmisor, ¿cómo les explico, chiquilla? A ver, ¿han visto alguna persona alguna vez con trastorno de pánico? ¿Sí? Sí, ya. Yo les voy a explicar cómo es el trastorno de pánico, a ver si coincidimos. Cuando tú me dijiste sí, yo te voy a preguntar si es cierto más o menos cómo se produce. El trastorno de pánico se produce así. De repente la persona está, puede estar sentada en una sala de clases, puede ir en un metro, en un micro, en un auto, y de repente empieza a sentir como, ay, no sé, como que se le aprieta el pecho, como que le cuesta respirar. Y empieza a respirar más cortito y más rápido. Y después la persona empieza a temblar un poquito. Y siente como ganas de correr y quiere escapar, pero no sabemos de qué. y la persona empieza a sentir una presión en el pecho y falta respirar, como que no puede respirar, como que de aire, quiere salir a algún lugar donde haya más aire. Y eso va aumentando, aumentando, y el corazón empieza a latir más fuerte y aumenta la presión arterial y eso dura aproximadamente 10 minutos. Y la persona siente que se va a morir. Y después de pronto, como por arte de magia, desaparece. Y se vuelve a sentir tranquila. La persona que me dijo que sí, le ha hecho un tema o menos, ¿Has visto que puede ser algo parecido? Sí, pero sí. O sea, no me he visto, pero conozco a personas conocidas que sufren de eso. Y de hecho, también otro, como, no sé si decirlo, como síntomas, también se ponen a llorar. Exacto. En el punto de lo que pasa, porque no saben lo que les está pasando. No saben lo que les pasa, creen que se van a morir. Claro. Sí. Sí, exactamente. Hay desrealización, se dice, despersonalización y sensación de cercanía a la muerte. Claro, eso está documentado en el DCM5, el libro de Silestina. Entonces, pero la noreperifrina es muy importante porque hace que en la mañana, por ejemplo, nosotros podamos estar alerta, por ejemplo, yo estoy haciendo la clase, pero a la vez estoy alerta de cosas. Por ejemplo, veo las cosas que pasan, siento como suena la estufa. Si la estufa empezara a hacer significa que se acaba de gritar. Y entonces, estoy alerta de las cosas. Si entra un gato, si, porque como es invierno, a veces entran los gatos. No sé, lo que sea, si ustedes me hablan, yo al tiro atiendo. Entonces, esa alerta la permite, entre otras cosas, mis niveles de norepinefrina, que no son tan altos como para producir una crisis de pánico, pero que me permite mantener la alerta. ¿Quién produce la norepinefrina fundamentalmente en el cerebro? Una región que se pronuncia así. Mira, se escribe locus coeruleus. Y se pronuncia locus ceruleus. Así, ceruleus. Pero se pronuncia coeruleus. el locus ceruleus produce la dopamina del cerebro y si ustedes se fijan, las líneas rojas no solamente, mira, aquí por ejemplo, las líneas dopaminérgicas no entraban al cerebelo en la primera figura, pero aquí en la segunda, las líneas rojas entran también al cerebelo y entran a toda la corteza y entran a toda la corteza cerebrada. Ya. Ese es el segundo neurotransmisor súper importante. Hay un tercer neurotransmisor que se llama histamina. Yo creo que ustedes conocen la palabra histamina. Yo les voy a dar un ejemplo que me van a decir ah, ¿verdad, profe? ¿y por qué? Estoy seguro, mira. Me imagino que cuando les pica algún bichito o algo o les da alergia al sol toman un anti-histaminico. ¿Han oído eso, ¿verdad? Sí. Perfecto. Oigo la verdad que no. ¿Tú nunca habías oído un anti-histamínico pero has tomado loratadina, clorferamina alguna vez? De más alguna bebida que yo no sé de tomar pastillas la verdad no no voy al médico nada de eso entonces hay que bueno hija que bendición de Dios que tengas buena salud. Habemos algunos que tenemos que siempre está formando algún tipo de fármacos. Yo por ejemplo ahora con mi bebito a veces que les expliqué con esa cosita de ahí ¿tá dónde? Eso. Estoy tomando antibióticos por ejemplo. Entonces claro claro los fármacos siempre generan otro problema digamos así que sí puedes evitar tomarlos mucho mejor pero a veces hay que hacer. Por ejemplo un chiquito con una epilepsia tiene que tomar su fármaco contra la epilepsia. una persona a la cual le pica una abeja y se le empieza a hinchar la cara y empieza a tener dificultades para respirar tiene que tomar un antihistamínicos se llaman así porque en el cuerpo en la periferia del cuerpo no en el cerebro quienes producen la alergia se llaman histaminas y entonces todas las células producen histaminas y empiezan a generar esta revolución en el cuerpo y se inflama y pica entonces nosotros tomamos antihistamínicos pero yo no sé si se ha fijado que a los que han tomado que el médico les dice oiga sabe usted hay dos tipos de antihistamínicos unos baratos y otros caros los baratos siempre dan sueño y los caros no ¿han oído que alguna vez o saben de eso que algunos dan sueño y otros no? sí profe o sea sí sabía de que muchos medicamentos para la alergia dan bastante sueño pero no todo lo que mencionaba claro por ejemplo clorferamina da sueño entonces por ejemplo si tú tienes dificultades para dormir en vez de tomar diacepam o clonazepam podías tomar clorferamina y te serviría para inducir el sueño pero fíjate pero la pregunta es ¿por qué produce el sueño? y aquí está la respuesta observa porque dentro del cerebro ahí en esa regioncita donde salen las neuronas naranjas hay una región llamada núcleo hipotalámico ¿ya? el hipotálamo es una región que está ahí en el cerebro y tiene varios núcleos y uno de esos núcleos se llama túbero mamilar nombre raro pero bueno túbero mamilar ¿ya? ahí está en inglés por eso dice mamilari ¿ya? pero es túbero mamilar pero no importa que se acostumbren las palabras en inglés porque casi toda la bibliografía especializada viene en inglés es bueno tener esa relación entonces chicas si tú tomas un antihistamínico que se mete al cerebro ese antihistamínico bloquea todas estas neuronas y al bloquearlas produce sueño entonces tú le puedes decir al médico oiga pero ¿sabes qué? deme un receteme uno que no me produzca sueño entonces el médico te va a decir ya pero te va a costar mucho más caro porque por ejemplo clorferamina o loratadina cuestan 500 pesos pero él te va a decir mira te voy a dar desloratadina ¿y cuál es la diferencia de la desloratadina con la loratadina? entonces él te va a decir porque la desloratadina no entra al cerebro entonces solo sirve para la cosa que tienes tú en tu cuerpo y no va a tener problemas en tu sistema nervioso central ¿ya? ¿me entendieron la idea? Sí, profesor entonces hay dos tipos de histaminas la que entra al cerebro y la que no claro muy bien o sea hay dos tipos de histaminas las que se producen dentro del cerebro que no se producen para producir alergia al cerebro sino que se producen para mantenerlo despierto y la otra que se produce afuera en el cuerpo cuando te pica algo o comes algo y hay dos tipos de antihistamínicos los que funcionan en todo el cuerpo incluyendo el cerebro y que producen sueños y los que funcionan solamente fuera del cerebro ¿ahí sí? Sí Ya, perfecto Antuya luego y en el cuarto caso a veces se dispara esas rayas para allá me carga como que se pifia el power en el cuarto caso hay un grupo de moléculas que se llaman serotonina las serotoninas también son neurotransmisores cerebrales y entonces ¿dónde se producen? déjame cambiar esta barra para arriba para poder ver se producen en una región chicas que se pronuncia así no se pronuncia rapé ni rafé se pronuncia rafé así como decir rafa así rafé núcleo del rafé y entonces en este núcleo del rafé que hay una porción dorsal y otra ventral pero están todos apretaditos ahí todas estas líneas verdes son inervaciones de serotonina entonces la pregunta chicas es ¿para qué nos sirve la serotonina? y la respuesta es increíble la serotonina nos sirve para mantenernos con ganas de vivir miren se los voy a contar así caso clínico paciente 37 años ha estado inestable anímicamente lleva varios días con alteraciones del apetito un día come a montón a morir no vomita ni nada come come otro día no tiene ganas de comer nada no come nada 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 se come una aceituna durante el día y no le dieron ganas de comer a veces toma café harto café otras veces no quiere tomar café en las mañanas se despierta temprano súper temprano pero no no siente deseos de levantarse cuando le preguntan por qué ella dice no sé como que le he perdido ganas a ver como que no tengo ganas de de hacer nada como que yo no le importo a nadie se duerme tarde también o sea que está durmiendo poco pero cuando se despierta en la mañana nunca tiene ganas de levantarse y empieza a arrullarse en las camas y de repente por ahí por ahí se vuelve a dormir a veces no se levanta casi todo el día se levanta a hacer pipí a defecar a veces porque no tampoco porque como no come regularmente y a tomar agua y se vuelve a acostar a veces se lleva una galleta para la cama o a veces se lleva un par de huevos fritos con arroz y después se vuelve a la cama ojea Netflix y a veces habla con las amigas y no tiene ganas de salir bueno esto es un caso anterior a la pandemia ¿quién le está pasando a ella? ella está teniendo una depresión ¿y cuál es la razón de su depresión? esto no se los había contado hace seis meses ya falleció su madre y ella solo vivía con su madre y con su hermano mayor pero su hermano mayor va al trabajo y vuelve a la casa y él es el que prepara comida ella muchas veces no hace nada él se enoja por eso el hermano quiere que divida la casa en dos ya ella tiene una depresión entonces el médico psiquiatra le dice ¿sabes cuál es tu problema? tú estás cursando una depresión reactiva y te vamos a dar un fármaco que mejore la producción de serotonina de este neurotransmisor de serotonina ¿dónde quedó en el pintero? ahí no lo veo de serotonina que está dentro de tu cerebro y le da sertralina 50 miligramos al día en las mañanas y le da clonazepam en las noches para que logre inducir el sueño y esté más tranquila porque además sueña pesadilla es incómodo para ella en seis meses después ella es totalmente otra persona duerme a la hora se despierta en la mañana con ganas de salir de la cama y tiene apetito normal va a hacer sus cosas visita a sus amigas y ha comenzado a estudiar una carrera es un caso real entre paréntesis publicado en la revista de neurociciatría entonces mira que importantes son cada uno de los neurotransmisores y hay muchos más pero todos se producen dentro del cerebro si tienen preguntas háganlas ¿profe? ¿por qué la sertralina provoca dolor de cabeza? yo he tomado eso pero nunca me he podido tomar la pastilla entera no necesariamente ¿cuántos miligramos has tomado? mire lo que yo hago o sea yo le voy a reconocer que cuando yo estoy así como colapsada yo todavía me quedo en la caja anterior o sea en la caja que me dio hace unos años y yo corto la pastilla la corto en un cuarto me tomo espérame igual me provoca dolor de cabeza entonces me tomo octavo perdona ¿tienes la caja de sertralina de laboratorio de Chile la que es amarilla ¿verdad? no tengo mire la voy a buscar es azul creo ¿la voy a buscar? anda a buscarla espérame te espero mientras tanto voy a recibir otra pregunta los fármacos para la depresión una vez que se ¿cómo se llama esto? una vez se guió el tratamiento digámoslo así la persona puede dejar de tomarlo ¿o no? sí puede dejar de tomarlo pero el retiro de los fármacos tiene que ser gradual de un minuto para otro o sea de hoy día no tomo más esta cuestión sino que por ejemplo si tomabas 50 miligramos entonces en la siguiente semana empiezas a tomar 25 miligramos y en la siguiente semana un cuarto de ese pedacito y después la dejas en la segunda semana lo dejas por ejemplo o en tres semanas es que te conozco un caso de un primo que la depresión se la diagnosticaron hace o tienen que ver hace como 5 años ya y por lo que supe hasta el día de hoy está tomando fármaco para eso claro ¿qué toma? ¿tú sabes? si mal no me equivoco era clonazepam y no recuerdo cuál era el otro fármaco es que eso es bien importante saberlo el clonazepam no es un antidepresivo el clonazepam es un antiepiléptico en realidad que después se descubrió que tenía funciones tranquilizantes tranquilizantes menores en los sujetos y por eso se utiliza clonazepam en las noches y para la ansiedad porque muchas veces las personas que cursan depresión también tienen un poco de respuesta ansiosa así que habría que saber cuál es el otro antidepresivo y qué diagnóstico de depresión le dio porque hay bastantes tipos de depresión depresión mayor distimia depresión reactiva etcétera él tenía una depresión endógena una depresión mayor entonces él no va a poder dejar nunca los fármacos contra la depresión no exacto tiene que tomarlos de por vida ¿ya? ¿profe? dime cuando por ejemplo tengo entendido que o sea yo no sé mucho de eso pero hay una no sé si hay un tipo de depresión que no no se refleja como en el estado anímico o sea pero no se refleja como que la otra persona lo pueda identificar ese es el mismo proceso que hace la serotonina en el cerebro como que por ejemplo que usted dice que la serotonina es como para darnos como ganas de vivir por así decirlo sí entonces la otra persona como que dice ¿por qué no tenés ganas de levantarte y todo eso? ¿pero qué pasa cuando la persona no lo demuestra el mismo proceso en el cerebro? es el mismo proceso claro sí es el mismo proceso solo que esa persona por algún rasgo de personalidad está escondiendo una depresión entonces nosotros le llamamos a esas depresiones a veces depresiones larvadas ¿ya? que son depresiones que no se expresan del mismo forma hay personas que lloran más otras que lloran menos hay personas que solamente tienen trastornos alimenticios fíjate que interesante y no no lo expresan de otra manera entonces habría que determinar qué tipo de depresión hay personas por ejemplo que tienen unas depresiones que se llaman bipolar disorders trastorno bipolar y el trastorno bipolar es que una semana andan así como arriba de la pelota todo está positivo bueno están estallando de idea y la otra semana están mal hundidos entonces dependiendo del tipo de presentación de la depresión es también el tipo de fármaco que hay que digamos prescribir ¿ya? ya a ver esta mire claro esa es la es la caja y es de cuántos miligramos de 50 de 50 ya sí mira ¿y qué te pasa con esa centralina entonces la decías que la tomas y tú siempre me dieron la cabeza o sea por ejemplo nunca me pude tomar la pastilla entera ya porque se supone que era como gradual así como un cuarto después un medio después así hasta que llegaba la dosis completa ¿a qué hora lo tomabas en la mañana? sí pero nunca me nunca me pude tomar entera porque era como que me así como que estaba bombeándome la cabeza no sé cómo explicarle cómo dime una cosa ¿eres hipertensa? no sé no sabría decir ya yo creo que sí yo creo que por ahí va el detalle mira lo que vas a hacer chiquilla conoces esos aparatitos para tomarse una presión ¿verdad? sí sí ¿tienes alguno en casa? no ya yo creo que igual profe porque cuando a mi hijo le hicieron una biopsia en la mandíbula yo me sentía muy mal o sea como que de verdad la casa así como y le pedí a la enfermera que me tomara la presión y me dijo que tenía la presión súper alta pero igual no me dieron nada en ese momento esa es la razón yo creo yo estoy casi seguro que esa podría podría por dios podría ser la razón entonces lo primero que vas a hacer hija mía cuando tengas unos besitos te vas a comprar un aparato para tomar la presión que se pone en el bracito ¿ya? Salcobrán no me dan a mí por publicidad no me pagan Salcobrán tiene unos equipos bastante buenos y cuestan entre 17,500 cuando están en oferta y hasta hasta 27 es lo más caro quizás pero puedes poner buscar tensiómetro o Salcobrán o sea no Salcobrán no Cruz Verde tensiómetro Cruz Verde y van a salir los precios yo creo que tú tienes hipertensión y que hay que tratar primero la hipertensión y después pensar la centralidad ¿ya? porque ese efecto que se te produce no es un efecto típico en personas que no son hipertensas ¿ya? así que vamos a partir por eso después Mónica me vas a escribir en privado para que me des en detalle del diagnóstico de tus chiquitos y yo te voy a enviar unos papers para que los revisen ¿ya? de pronto ahí lo cuento ya ok muchas gracias ya por nada bien voy a ir a la siguiente ah no sé por qué puse esta ah nada había puesto esta solamente para mostrar que en realidad los neurotransmisores invaden todo el cerebro y permiten el funcionamiento de muchas regiones de los sistemas motores de los procesos cognitivos de los procesos de sensibilidades ¿ya? no tiene más importancia miren chicas no se asusten esta no es una clase ahí primero esta no es una clase de química solamente quiero mostrarles familias de neurotransmisores para que ustedes vean cuántas porquerías hay mira acetilcolina glutamato aspartato gaba gaba glicina esos son esas son un grupo grande después están las catecolaminas y aquí tenemos dopamina que ya la mencionamos norepinefrina y epinefrina la norepinefrina se producía en el locus ceruleus ¿se acuerda? esta en el locus ceruleus y la dopamina se producía en el BTA en el área experimental y tenemos otro grupo de neurotransmisores aquí abajo que se llaman indolaminas y dentro de esas indolaminas tenemos esa que vimos recién la serotonina y tenemos abajo la histamina la serotonina se produce en el núcleo del raspe ¿verdad? y la histamina en el núcleo tubero mamilar tubero mamilar uy que raro suena esa palabra tubero mamilar ya entonces para que vean que ya hay varios que vimos S S S y S4 ya y después nosotros vamos a ver S que es el GABA que a mi me importa mucho porque el GABA es un neurotransmisor inhibitorio es súper súper importante este neurotransmisor chicas apaga ciertas vías neuronales en el cerebro y permite que nosotros podamos dormir pero cuando digo las apaga no es que no es que las apague en un sentido como de de que dejan de funcionar siguen funcionando pero su funcionamiento es estar apagadas o sea que cuando están apagadas están funcionando pero apagadas ¿ya? profe ¿qué cosa apagabas? las neuronas profe las neuronas voy a la siguiente ah y eso de abajo no me interesan por ahora estos son otros otras moléculas no son neurotransmisores en realidad se llaman eh endorfinas y son neurotransmisores que se han asociado a sensación de agrado en fin ya voy a la siguiente profe ¿dónde se produce el gaba? el gaba se produce en una región ubicada arriba del cerebro aquí en esta porción ahí que se llama el tegmento 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 tal cual ya luego miren chicas esto quiero decírselos para que una cosa así aproximada yo sé que no están aprendiendo aquí ni en el canal lo tengo claro pero aquí tienen un aminoácido que se llama fenilalanina este aminoácido fíjate fenilalanina está en todas las dietas lo comemos nosotros en la naranja hay fenilalanina si toman una de esas porquerías de coca cola en el café en el pan en la harina en todas las cosas que comemos hay fenilalanina esa fenilalanina mediante una enzima se transforma en tirosina que es otro aminoácido y esa tirosina mediante una enzima se transforma en dopa y la dopa mediante otra enzima se transforma en dopamina que genial se transforma en dopamina el neurotransmisor que ya vimos y la dopamina chica mediante esa esa enzima se transforma en noradrenalina o noripinefrina que es lo mismo y la noripinefrina se transforma en adrenalina o epinefrina que es lo mismo o sea que nosotros necesitamos este aminoácido si queremos fabricar dopamina noripinefrina y epinefrina mira que interesante entonces por ejemplo por decirte algo la nutrición no solamente tiene que ver con las calorías y con las proteínas tiene que ver por ejemplo con la síntesis de neurotransmisores mire que interesante y que curioso ya y observen ahora esta diapositiva aquí hay no esta molécula aquí hay histidina la histidina chicas es el precursor de la molécula de histamina entonces cuando hay histidina no hay histamina pero mediante una enzima se transforma en histamina y ese es el neurotransmisor ya mira que lindo funcionan todas las cosas y después el último caso mire no se pierda en este caso espera voy a correr para el lado de esta plantilla que me molesta a la ría mira otro aminoácido que comemos en la dieta se llama triptófano está en el pan en la harina en todas las cereales sobre todo los cereales es muy bueno comer cereales por eso un garbanzo por otro lentejo el triptófano pasa por un paso intermedio donde se transforma en 5-hidroxidritófano y el 5-hidroxidritófano pasa por un paso intermedio y se transforma finalmente en serotonina o sea el neurotransmisor que falta en las personas que tienen depresión o sea raya para la suma perdóname y una persona que tiene depresión entonces debería comer más legumbres que otra claro que sí qué lindo ya vamos bien hasta ahí sí profe ya perfecto chiquilla continúa ya ahora les voy a hablar chicas de algo bien interesante y bien rarito las neuronas se conectan entre sí siempre están en inglés se dice cross talking están haciendo conversaciones cruzadas por ejemplo esta neurona de aquí está conversando con esa neurona y con esta y a su vez estas neuronas están conversando entre sí a través a través de estas papillas ya sí ya hay dos tipos de conversaciones entre tejidos entre neuronas uno es esta forma de conversar que se llama sinapsis eléctrica entonces imagínense ustedes chicas que una neurona puede conversar simultáneamente con cien mil neuronas una así que calculen cómo es nuestro cerebro como un panel de abejas y entonces existe una forma de conversar que es esta que se llama sinapsis eléctrica y existe otra forma de conversar muy rara que es esta mira y cuál es la diferencia ah perdón no antes y esta se llama sinapsis química y cuál es la diferencia entre las dos que la sinapsis eléctrica la neurona está pegadita a la otra no necesitan nada más que unirse para conversar pero así unirse pegadas en cambio en las sinapsis químicas las neuronas se encuentran así mira un poquito separadas entonces la pregunta es y cómo logran conversar si están separadas porque estas neuronas a diferencia de las otras tienen aquí una sustancia que liberan al ambiente y se la liberan a la otra neurona entonces este pedacito de aquí este cuadradito es una ampliación de eso entonces aquí están los neurotransmisores los liberan el ambiente y acá hay alguien que recibe los neurotransmisores y genera un cambio eléctrico los neurotransmisores no entran se quedan afuera pero abren una puerta y al abrir una puerta estas pelotitas rojas que son los iones sodio que producen el impulso nervioso por ejemplo ingresan por ejemplo esa es una forma entonces tenemos sinapsis químicas donde no hay neurotransmisores y sinapsis eléctricas donde si hay neurotransmisores en la química ingresan los neurotransmisores no en ninguna ingresan en la química no hay neurotransmisores o sea hacen como rompen la barrera mira estas pelotitas de aquí no son neurotransmisores estas pelotitas son iones de sodio entonces en la química si tú te fijas esta es una membrana aquí sería la de arriba y esta es la de abajo porque esto es una ampliación en el fondo entonces como están tan juntitas de repente un ión sodio que estaba aquí cruza a través de este canal porque los canales están unos frente a otros es como hacer dos casas y construir una puerta para cada lado pero que queden juntos entonces a través de eso pasan los iones en cambio en la química estas compuertas están cerradas y cuando se abren cuando se le unen los neurotransmisores y ahí recién pueden entrar los guiones pero entran los guiones no entran los neurotransmisores ah ya 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 perfecto voy a la siguiente gracias si por supuesto profe si es que yo lo entendí muy bien que cosa es como la parte de de eso que no entran los neurotransmisores ah en esta mira aquí tengo otra mejor para explicar tres donde no entran o sea en ninguno entran en cual de las dos en la química o en la eléctrica en la química mira en la química en la química pasa lo siguiente tú tienes una neurona que tiene en su interior neurotransmisores los tiene en unas bolsitas que se llaman vesículas sinárticas ya y aquí tienes otra neurona y esta neurona ponte tú tiene un receptor pero ese receptor es un canal y está cerrado entonces aquí afuera vamos a poner unas X y esos son los guiones sodio y vamos a poner N que son los neurotransmisores entonces la neurona libera N ya muchos N y de repente si un N se pega y otro N se pega a esta a esta compuerta la compuerta se abre y los X entran o sea entran los X no los N no los neurotransmisores o sea que los neurotransmisores abren y cierran compuerta nada más ¿sí? ah ya sí ahora sí gracias tengo ¿rofe? sí no dime ¿qué parte o sea la foto que tenía recién de la química y la física y la eléctrica sí eso ¿qué parte de la neurona es esa? ah perfecto es la parte terminal por ejemplo mira esta es una química por ejemplo o sea perdón una eléctrica entonces ponte tú que aquí la neurona va así y está hasta acá ponte tú que sea así y estamos viendo esa parte entonces ponte tú que aquí haya una neurona así miren entonces esa partecita de ahí esa es esa por ejemplo bueno en este caso hice una química entonces aquí se liberan neurotransmisores llegan los neurotransmisores de aquí abren una compuerta y entonces aquí entra sodio y esta tramita un impulso nervioso y acá esta patita va a conectarse con otra neurona que está de otro lado y así ah ya ya listo voy a seguir ¿por qué entonces sería por la dendrita no por los terminales axónicos? por los terminales axónicos por los terminales axónicos con una dendrita por ejemplo ¿ya? entonces este sería un terminal axónico y esta de aquí sería se le llaman a esto mushroom se le llaman así como champiñones o sea espinas dendríticas a esta cosita que está aquí ¿ya? entonces por ejemplo ponte tú tú tienes una neurona así déjame dibujar bien una neurona imagínate que tiene una neurona así y que esta neurona es tiene aquí una espina dendrítica ¿verdad? o sea unas dendritas aquí está la neurona entonces esta dendrita si la ampliamos es así mira y cada una de esas cositas puede estar conectada con otra neurona que viene de lejos qué sé yo así ¿se entiende? ¿eso que dibujó recién en la dendrita? esta es la dendrita la es esa y estas son las espinas dendríticas esas cositas como como pirulitos ¿ahí? ¿y cada una de esas está conectada? cada una de esas tiene una conexión y hay 100.000 más o menos espinas dendríticas en cada neurona así que saca la cuenta cuántas condiciones si son 86.000 millones de neurona ¿profe? ¿sí? ¿y qué genera que se ve una sinapsis o la otra o se dan simultáneamente? ah es muy complejo eso no pero lo voy a explicar lo voy a explicar tiene que ver con los estímulos por ejemplo yo estoy hablando ahora como estoy hablando mi corteza cerebral izquierda en las áreas del lenguaje están haciendo miles de millones de sinapsis ahora más que mi corteza lingüística por ejemplo o sea mi corteza no lingüística por ejemplo derecha porque aquí estoy produciendo el lenguaje en esta región de mi cerebro ahora yo estoy mirando la pantalla y me miro cuando hablo me miro en la camarita mi sistema visual está generando millones de sinapsis súper complicadas y cuando yo estoy mirando y explicando la figura mi corteza prefrontal genera millones de sinapsis en cambio si yo estoy echado para atrás ponte tú en el lago Pellaifa así es verano estoy bajo un árbol y se siente apenas el ruidito del agua del lago así como unas micro olas así de dos centímetros a lo lejos se siente una vaca mugir y el silencio entonces ahí mis neuronas del discurso del lenguaje tienen menos sinapsis o sea chicas las sinapsis no son circuitos que se establecen así para siempre se van armando y desarmando cada hora en cada minuto son como son como gusanitos que se conectan y desconectan son dinámicos entonces por ejemplo si tú le pones a un niño música cuando escucha la música se van produciendo sinapsis en sus cortezas auditivas ahora si le pones una música con muchos tonos y sonidos como Bach de Tofen o le pones una ópera ¿por qué no ponerle una ópera a tu hijo? no profe yo le pongo reggaetón ya bueno pero tú sabes que el reggaetón es medio violente y que y tú sabes que por ejemplo el el Bad Bunny no sé qué tienen letras que son misógenas y que ofenden a las mujeres y que estimulan la violencia sobre las mujeres ah sí bueno es verdad profe y que el reggaetón habla de sexo y del perreo y que si tu hijo todavía ni siquiera está en edad adolescente probablemente le va a producir una sexualización temprana sí verdad profe entonces ¿por qué no le pones una ópera? ¿por qué los italianos le ponen ópera a su hijo y nosotros no los chilenos porque son pobres? si también tenemos aquí en internet entramos y vemos la ópera magistrófeles qué sé yo Carmen hay miles de óperas ¿y qué es la ópera? son ruidos raros así qué sé yo y estos ruidos estimulan otras regiones del cerebro hay lenguaje algunas óperas son en latín uy profe ¿pero cómo le ponen una ópera en latín a mi hijo? claro porque a lo mejor oír latín va a producir conexiones que nunca nunca antes había producido y estas conexiones ¿para qué le pueden servir el día de mañana cuando entra al colegio o cuando entra a la universidad y qué pasa si después en la universidad es un buen estudiante y le dan una beca Italia por ejemplo ah el latín le va a servir para entender italiano y pero y ese latín que escuchó cuando era chico claro porque a lo mejor de tanto escuchar estas cosas algunas sinapsis van a tener recuerdos porque las neuronas tienen mecanismos como de recuerdos entonces es muy importante tomar las decisiones con los chicos o sea ¿qué es mejor? miren denme un segundo ¿qué es mejor? ¿qué es mejor? ¿qué es mejor? ¿qué es mejor? mira ¿qué es mejor? ¿qué es mejor? ¿cómo? a tu hijo a patear pelotas de fútbol cuando tenga siete años por ejemplo o por internet se llama arduino nano y que es un arduino nano una cosita donde puede ir conectando unos cablecitos si yo no sé qué para hacer un circuito un circuito que puede conectar el computador por ejemplo y o para hacer una arañita como un robot que camina entonces para poder hacer eso va a tener que aprender a usar estas cosas mira la asistencia va a tener que aprender a usar mira ampolletas led va a tener que aprender a usar estos cables estas bandas de cables largos entonces va a tener que aprender a usar que se yo estas cositas mira o hay que cosas más raras y dónde las venden bueno ya en Valparaíso en la calle principal esa que por donde bajan todas las micro hay una casa electrónica tienen muchas de estas cositas por ejemplo entonces la pregunta es y qué en qué puede favorecer eso a mi hijo que tu hijo va a empezar a complejizar el cerebro y cuando sus compañeritos hablen del peloteo y hablen del sala y de no sé cuantito todos estos peloteros que ganan miles de millones de peso tu hijo va a decir mamá sabes que yo en vez de ser pelotero porque creo que además para ser pelotero hay que hay que ser muy bueno para poder ganar todos sus millones mejor voy a ser médico o mejor voy a ser quinesiólogo o mejor voy a ser ingeniero electrónico o mejor voy a ser profesor de ciencia o mejor voy a ser abogado porque como tú le compraste juguetes distintos él para poder jugar con esos juguetes va a tener que pensar buscar en internet tutoriales no sé qué hacer diseños en un cuaderno y entonces su sinapsis de las cortezas prefrontales van a estar obligadas a estar todo el día conectándose y mientras más se vaya conectando esas conexiones se van haciendo permanentes y luego se mantienen el tiempo y entonces el C.I. de tu hijo o hija va a aumentar porque el C.I. no se nace con un C.I. y eso el C.I. se puede modificar con la experiencia por eso las sinapsis son tan importantes ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Profe, me escuché? Sí, te escucho perfectamente. Le quería preguntar si esas conexiones que usted habla cuando escucha música también sirve para los niños que están dentro de la bolita y que yo he escuchado que sí es terrible pero no sé si es realmente real. Por supuesto que sí, lo sienten, por supuesto. Les permite maduración auditiva cuando tú le hablas, cuando tú los amas, cuando tú amas a ese niño que está en la guatita él también se da cuenta porque tú fabricas oxitocina y esa hormona tiene un efecto en su cerebro. Es muy bonito. Chicas, la vida es una cuestión increíblemente bonita y misteriosa de la cual sabemos muy, muy poquito. Voy a la siguiente. Esa es una neurona. Mira, mira que es muy bonita. Esa es una neurona y todos esos puntos amarillos que ustedes ven son conexiones sinápticas con otras neuronas. Y son sinapsis eléctricas en este caso. Qué lindo, ¿eh? Voy a la siguiente. Esta la podemos conversar después. Esta es importante. Cuando tenemos una neurona que tiene sus vesículas sinápticas aquí, entonces sus vesículas sinápticas se rompen. Aquí se rompió una vesícula y los neurotransmisores salieron. Entonces mira qué bonito. Aquí está la vesícula. Posa un neurotransmisor. Va ahí, se acerca al borde. Se rompe. Genera la salida de los neurotransmisores. Y después la vesícula, la célula es tan inteligente que recupera, recicla la vesícula. Y después la vuelve a llenar de neurotransmisores y después de nuevo hace reciclaje y así. Qué interesante, ¿eh? Y entonces se llama docking, ¿verdad? Priming, fusión y endocitosis. Y así. Y entonces las vesículas se rompen, se reciclan, se llenan de neurotransmisores, se rompen y así van liberando a los neurotransmisores. Cada vez que un impulso nervioso llega a esta neurona y le dice, oiga, coléctase con la otra. Por ejemplo, está tu hijo ahí y dice, mamá, mira, esta es una resistencia y tiene un código de colores. Y entonces, según los colores, uno sabe de cuánto es. Si es de un kilo, un kilo ohm, si es de 320 ohm, 280. Ah, ¿y dónde está ese código de colores? Dijo, está en internet, mamá, mira, código de colores resistencia. Ah, pero hay millones, es verdad. Claro, a ver, ¿y esta de qué color? ¿De qué resistencia sería esta? Ah, estas están compradas. ¿De qué...? Ah, entonces él hace el juego. Ah, es de tal color. Ah, entonces es tal número, es tal número. Entonces él va aprendiendo, por ejemplo aquí, codificación, discriminación de colores, procesamiento matemático, foco atencional, memoria de largo plazo. Te pasaste. Pero, ¿qué pasa si está solamente patiando una pelota en una cancha en la calle? Es distinto, ¿no? Vamos a la salida. Ah, esa, ya la mostré que fue. Ya, esa me la voy a saltar porque ya está muy menos lista. Esa la podríamos ver después. Mira, veamos esto un segundo. ¿Dónde está? Espérame. Ah, tengo que cambiar con flechita. Perdón. Esta es una cuestión fome, así un... Espérame. Pantalla, puntero... Siempre me pierdo con esto. Ahí sí. Ya está, miren. Es una típica sinapsis. Ay, que dice que soy idiota. Ahí sí. Le ponen musiquita y tal, pero bueno. Entonces... Perdón, no están escuchando el computador, ¿no? Se escucha una vocecita en inglés. Se escucha. Ah, ya. Perfecto. Ya. Vamos de un momento. El espacio de unión entre las neuronas implica una neurona presináptica, que es un terminal que libera neurotransmisores a una neurona postsináptica. El potencial de acción voltaje dependiente, ¿verdad?, permite la liberación de las vesículas sinápticas, que contienen los neurotransmisores. Estos neurotransmisores llegan, una vez que son liberados, a la neurona postsináptica, y se unen a los receptores. Los receptores se abren y entran en esas pelotitas rojas que son los guiones. Pero los receptores no entran. Y así, entonces, una neurona presináptica se comunica con la otra y permite la transmisión de un impulso nervioso. Y ese impulso nervioso viaja a través de los sentidos neuronales. ¿Tan, tan? ¿Qué les pareció? Sirve para explicar, por lo menos, ¿verdad? ¿Profe, cuando nosotros soñamos hay sinapsis? Por supuesto. El cerebro está tan prendido como cuando estamos despiertos. Solo que está prendido de otra forma. Y cuando estamos soñando, te voy a decir, está prendido, diría yo, igual que cuando estamos despiertos. De hecho, soñar es, para el cerebro, casi una forma de estar despierto. Es muy interesante eso. Ya. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y cuándo descansamos al final? O sea, si estamos hasta en el sueño trabajando. El cerebro, el cerebro no descansa nunca. Es como el corazón. Lo que le llamamos descanso es un cambio en los circuitos. A ver, lo voy a explicar de la siguiente forma. Es como que... Es como que tienes un auto, por ejemplo, y vas a un lugar. Ponte tú, y dice, oye, mi auto ha trabajado harto hoy día. Fuiste a un cerro y dices, no, 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 no. Lo voy a dejar descansar, dices tú. Pero no vas a apagar el motor, sino que solamente lo dejas en ralentí. Y igual estás descansando el motor, porque está menos forzado. Así es el cerebro. El cerebro nunca se apaga, en realidad. Sino que simplemente se inhiben ciertas vías, pero otras se enciendan. Y esas vías que están inhibidas, están inhibidas, pero encendidas. Porque si se apagaran, nos moriríamos. El cerebro siempre está funcionando. ¿Ya? Por ejemplo, cuando bebes alcohol, en grandes cantidades, algunas regiones del cerebro comienzan a cambiar su funcionamiento y a disminuirlo. Y eso es lo que hace peligroso al alcohol. Porque en las sociedades, por ejemplo, donde tenemos sujetos perversos, como ese hombre que está acusado de violación del Antonio, del Pravena. Ese sujeto perverso se aprovechó de una condición delante. ¿Y cuál fue esa condición? Que ella había bebido alcohol. Entonces, ella tenía menos control inhibitorio en su cuerpo. Entonces, ella... Podían como mandonearla por el sector de alguna manera. Entonces, ella estaba vulnerable. Se hizo vulnerable al momento de beber alcohol. Entonces, por eso son tan peligrosas todas las sustancias. Yo siempre les digo a mis estudiantes. Primero, nunca beban con un desconocido. Eso tiene que ser una ley. Y segundo, salgan con amigas o amigos que son amigos de verdad. Que son leales. Porque son los únicos que los pueden cuidar si ustedes descontrolan su cerebro debido a alguna droga que han ingerido. Y el alcohol es una droga. ¿Ya? Eso es muy importante. Antiguamente, había una costumbre en Chile, chicas, que ya no se da. Porque han cambiado los tiempos. Pero yo alcancé a vivir esa costumbre. Habían cuatro chicas en una mesa, por ejemplo, solas conversando, divirtiéndose y tomando una cerveza. Entonces, de repente, se terminaba la cerveza y llegaba a la mesera. Y ponía cerveza en la mesa de las chicas. Y ellas le decían, uy, pero si nosotros no hemos pedido nada. Entonces decían, uy, no, mira. Esos caballeros que están allá, ellos están pagando esta cerveza. Ellos las están invitando. Entonces están los otros pendientes y las chicas miran allá y ellos le hacen, eh, eh. Sí, bien, buena onda. Claro. ¿Y por qué creen que lo hacen? Porque son paleteados y quieren que las chicas beban cervezas simplemente. Claro. Entonces, cuando hay sujetos perversos, que hay por todas partes, chicas, es muy importante tener los ojos abiertos. Si las amigas van a beber, una tiene que estar lúcida. Tenemos que hacernos responsables de las personas que queremos. Porque cuando consumimos una droga, quedamos vulnerables. Y quedar vulnerables es lo peor que nos puede pasar. Nosotros no vamos a solucionar el problema del machismo patriarcal que existe. Entonces, otra alternativa es que estemos siempre cuidando. Yo sé que no es la idea. La idea es que la sociedad cambie. Pero por ahora no va a cambiar. Van a pasar por lo menos, chicas, 50 o 70 años para que Chile vaya teniendo realmente una mentalidad. Y todo, yo voy a estar muerto y ustedes van a ser viejas. Por ahora no nos queda más que cuidarnos. Y digo cuidarnos también los varones. Porque también los varones podemos ser productos de abuso. Por chicas o por chicos. Cuando estamos vulnerables. Así que ojo con ese discurso. Es muy complicado el tema. Y sobre todo hoy día que hay mucha sensibilidad en torno al caso de Antonia. Veo que Antonia puso ahí el cartelito ese de... Claro. Así que hay que abrir los ojos. Ya. Bueno. Las drogas son muy complejas. Quizás en otro día, no sé si alcanzo hoy día, les voy a contar que hay fármacos específicos. Que se denominan fármacos para violar. Bueno, entre paréntesis les quiero mostrar. Me tocó presentar este libro. Él es un colega. Te Oiga, no sea tan pesada con su hijo. Él te estaba esperando por eso cuando cerraste... Te di que cerraste el bote y dije voy a esperar. Es que son ruidosos... Pero esos niños, pues, ¿y qué quieres? Ser ruidosos y andar por acá pendejeando, como decimos nosotros, de un lado para otro, es parte de su desarrollo neurobiológico. Ya, mira, ese señor es un colega de la Universidad Andrés Bello. Yo hago clases ahí también. Entonces, ese colega escribió este libro, que me tocó presentarlo. ¿Se fijan cómo es el título? ¿Qué lindo es el título? Neuroaprendizaje e Inclusión Educativa. Es un libro precioso. ¿Y de qué habla? Les voy a mostrar cosas, por ejemplo, ¿de qué habla? Mira, mira las cosas que vienen adentro. ¡Ah, cerebro! Claro, porque en el fondo, ese es el punto, ese es el tema. Eso es lo que hoy día está pegando. Por eso las educadoras diferenciales tienen que estudiar estos ramos. Para que el día de mañana no estén hablando de dobleceras y estén tomando malas decisiones con los chicos que van a atender. Ya, sigamos. Esta es una sinapsis típica. ¿Ya? Típica, la clásica sinapsis. Déjame poner mi palito, mi puntero. Espérenme, no tengo reloj. ¿Qué hora es? 10, 51 tengo yo. Ah, ya, perfecto. Ya, ya. Gracias. Entonces, esta es la sinapsis típica. Y entonces, en esta sinapsis típica, aquí la neurona va a fabricar un neurotransmisor. ¿Ya? La neurona tomó un elemento X. No digamos que es un precursor. Lo transformó en Z. Después, listo. Y lo metió dentro de la vesícula sináptica. Entonces, perdón. Lo metió dentro de la vesícula sináptica. Y luego, porque venía un potencial de acción, no sé qué, liberó. Lo liberó. Y lo liberó hacia receptores. Entonces, aquí les quiero contar una historia sobre los receptores típicos. Hay dos tipos de receptores en una neurona. Ahora, esto se los tengo que explicar muy seriamente para que me entiendan y que nunca lo olviden. Miren, voy a dibujar dos neuronas. Una a este lado, así simple nomás, y otra a este otro lado, para poder poner el ejemplo. Entonces, ponte tú que aquí hay una neurona que tiene, no sé, una dendrita. No sé, voy a dibujar una dendrita bien chanta, si me gustan así. Y entonces, aquí está la neurona. Y la neurona tiene para abajo un axón que va quizás a donde, no me interesa. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a poner otra neurona con una dendrita bien chanta. Que tiene, ¿verdad?, una proyección dendrítica hasta el soma. Y el soma tiene un axón que va para otro lado, no sé para dónde. Esta neurona va a liberar neurotransmisores. Estas son sinapsis químicas siempre, las que estoy dibujando, porque tienen neurotransmisores. Entonces, libera el neurotransmisor. Y entonces, esta neurona transmite un impulso nervioso, ¿verdad? Hace una depolarización, cambia las cargas eléctricas, no sé qué, y transmite un impulso. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Pero mira qué otra posibilidad hay. Viene esta neurona y libera neurotransmisores. Y los neurotransmisores actúan sobre un receptor, pero esta neurona no transmite ningún impulso nervioso. Uy, qué raro. Y entonces, ¿para qué le sirve el neurotransmisor? Ponte tú, ¿qué le sirve para esto? Para que esta neurona genere una señal, no un impulso nervioso, una señal que viaje por dentro de la neurona, no por fuera, y que le diga al núcleo del soma de la neurona, le diga, oye, fábrícate una proteína, ¿para qué? Porque quiero fabricar una patita aquí. Y le sale una patita. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? Entonces, este es el caso 2. Entonces, eso es lo que les quiero decir, chicas, que en el video que yo mostré, sale una neurona que transmite un impulso nervioso a otra neurona. Pero nada más. Pero les quiero decir que hay más cosas en la vida. Entonces, los receptores que transmiten un impulso nervioso, cuidado con esta palabra que es una palabra rara, estos receptores que van a permitir la transmisión del impulso, se llaman ionotrópicos. Los que transmiten el impulso. Y los receptores, chicas, que hicieron que se fabricara esta patita, esos receptores que estaban ahí, que no transmitieron impulso, se llaman receptores metabotrópicos. Oye, escribo como la mona, cuesta mucho escribir con esto. Metabotrópicos. Entonces, existen estos dos tipos de receptores. Los ionotrópicos y los metabotrópicos. ¿Ya? Entonces, a una neurona le pueden pasar dos cosas. Le puede pasar que conduzca un impulso nervioso, o le puede pasar que a ella le pase algo especial. Y ese algo especial sea que crezca, que le salga otra puntita para conectar, que le salga otra patita de terminal axónico, que forme otros botones sinápticos, que le crezcan nuevas mitocontrias dentro de las células. ¿Qué es serio? ¿Ya? ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta sobre eso? ¿No? Ya, voy a seguir. Vamos a hablar de la primera familia de sinapsis, las de catecolaminas. Las sinapsis de catecolaminas, chicas, hacen algo muy curioso. Ya dijimos que las catecolaminas, cuando decimos catecolaminas nos referimos a dopamina, a norepinefrina y a epinefrina. Esas tres son catecolaminas. ¿Cómo era el NF? Nor-epinefrina. ¿Y la última? Y epinefrina. Esto, la norepinefrina, hija, es lo que la gente llama también noradrenalina. Es lo mismo. Y la epinefrina es lo que la gente llama también adrenalina. Pero yo me acostumbro siempre a hablar de norepinefrina y de epinefrina. Porque... Bueno, se puede decir de las dos formas en realidad, pero yo estoy acostumbrado a llamar a eso. Bueno. Entonces, miren. La tirosina se transforma en L-Dopa. La L-Dopa en dopamina. La dopamina en norepinefrina. Y la norepinefrina, en este caso, fue envasada dentro de una vesícula. Y luego alguien le dijo a esta que se acercara a la vesícula, a la membrana, se reventó y liberó la norepinefrina. Ya está. Y esa es una sinapsis de norepinefrina. Y luego aquí, la norepinefrina se unió a un receptor y qué sé yo, y a esta neurona le pasaron cosas. No me importa qué cosas. Si fue un impulso, si fue... No me importa. Le pasaron cosas. Ya está. Pero quiero que vean esta parte. La que viene ahora. Cuando se libera la norepinefrina, ¿ya? Miren lo que pasa después. La norepinefrina liberada se queda un ratito nomás aquí. Y después, ¿qué pasa? Se va y alguien que se llama NET, ¿la mete para adentro o no? Como quien dice, le dice, ¡éntrate norepinefrina! Y la tira para adentro. Esto es muy importante. ¿Ya? Porque este NET significa en inglés norepinefrine transporters. Transportador, obviamente, de norepinefrina. Entonces, observen el punto. Entonces, esta norepinefrina, que está aquí, puede volver a salir si quiere. La recicla. Mira que es ecológica esta neurona. La recicla. Puede volver a salir. Pero también le puede pasar otra cosa. Mira. Esto es una mitocondria. Un organelo celular. Puede ir donde está la mitocondria y puede transformarla en una sustancia inútil. La de DHPG. ¿Y por qué hace eso, profe? Porque a lo mejor ya no quiere seguir transmitiendo hacia la neurona posináptica. Por ejemplo, te voy a poner el caso de la noche. Es la noche, ¿verdad? Son las 11 de la noche. Las 12. Y tú ya tienes ganas de dormir, obviamente. Entonces, esta neurona empieza a liberar menos norepinefrina. Y cuando la recupera, tus neuronas norepinefrines, algunas, entonces lo que hacen es decir, oye, vamos a parar un poco la liberación y ¿qué hacemos con la que se acumuló? Destruyamosla a lo mejor. Mañana fabricamos. Entonces, algunas vías de tu cerebro, ponte tú, qué sé yo, 10.000 neuronas. Esas 10.000 neuronas se apagan temporalmente porque fueron inhibidas por otras. Y les pasa eso. ¿Y quién hace eso? La mao. ¿Y qué significa mao? Mono. Amino. Oxidasa. Mono. Amino. Oxidasa. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto, chicas? Porque yo indirectamente les estoy enseñando principios de neurofarmacología con esto. Porque si yo les digo, ¿saben chicas? Que hay un niño en la escuela que no produce mucha norepinefrina, tiene un problema neurológico y le están dando un fármaco que aumenta su norepinefrina. Entonces ustedes me dicen, profe, ¿y qué hace el fármaco? El fármaco bloquea la mao. ¿Sacan la cuenta lo que pasa entonces? Si bloquea la mao, no se puede destruir. Y si no se puede destruir, se vuelve a liberar y entonces se mantiene más norepinefrina en el sistema. ¿Quién que ha estado, eh? Profe, el mono, bueno, el mao. ¿La monoaminoxida está la mao? Sí, eso. ¿Lo destruye, pero lo transforma en otra cosa o lo destruye en la niña? Lo transforma en otra cosa que es inútil, que no sirve para nada. Ah, ya. Ya. Ya, ya, ya. Voy a ir a la siguiente sinapsis. La sinapsis de serotonina. ¿Ya? Acuérdense que la serotonina era esa que faltaba en la depresión. Bueno, la noradrenalina también, o norepinefrina también faltan depresión. Hay algunas depresiones donde faltan las dos y otras donde falta serotonina solamente. Ya. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? En esta, eh... Lo mismo. El triptófano se transforma en 5-HTP, 5-Hydroxitritamina y esa en 5... O sea, en 5-Hydroxitritamina y esa en 5-HT. Perdón. ¿Qué idiota? 5-Hydroxitritofano y esa en 5-HT? 5-Hydroxitritamina. O sea, que serotonina... Serotonina, dice ahí, según a esa, es igual a decir 5-HT. Es una sigla para decir serotonina. Entonces, este neurotransmisor, déjame anotar en mi cuaderno algo para no olvidarme... 2-Hydroxitritamina. 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 3-Hydroxitritamina. 3-Hydroxitritamina. Diferencial. Esperemos un segundo. Sigla. 5-Hydroxit. Entonces, ¿verdad? Se libera la serotonina. Esa persona que quiere levantarse en la mañana, y ahí está la serotonina, y le pasan cosas a la neurona posinártica, pero ya sabe qué cosas le pasan. Pero imagínense ustedes lo siguiente. Esta chica ya no se podía levantar en la mañana. Yo sé. ¿Sí? Es que se le escucha como medio raro. No sé si será el audífono o su internet, no sé. Porque estaba preguntando y creo que no soy la única que... ¿Debe ser internet y ahora? Ahora parece que sí. ¿Ahora sí? Ya, debe ser internet, hija mía. Mira, es que debería ser algo, pero me tendría que salir. Es que parece que tengo instalado también el WhatsApp web y ese me quita reposo. Bueno, ahora, si se escucha mal, me lo dicen de nuevo. ¿Ya? Ya. Me interrumpen nomás y listo, y yo vuelvo a repetir. Entonces voy a repetir. Entonces, imagínate que esta sea la sinapsis de la chiquilla que no quiere levantarse. Entonces, mira lo que pasa. Ella libera 5HT, pero el 5HT no alcanza a llegar aquí. No alcanza a llegar. Entonces, esta neurona no se entera de que llegó serotonina y cree que no hay. ¿Y por qué no alcanza a llegar? Porque de inmediato, este ser le dijo, entrate serotonina y se entró. O sea, no alcanzó ni a decir ni pío y ya la viraron para adentro o no. Entonces, en el fondo, es como si no estuviese produciendo serotonina. ¿Se fijan? Porque la liberé, pero no alcanzó a hacer nada y ya la entraron. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Sí? Sí. Ya. Igual se le escucha como medio distorsionado. Sí. Sí, no sabría qué hacer, chiquillo. A ver, me voy a salir un segundo. Vamos a ver si lo podemos arreglar. Descartar. Vamos a ver un instante. Y voy a cerrar el WhatsApp. Vamos a ver si eso puede ser que estuviera frío. Entonces, voy a volver aquí. Y voy a volver a compartir. Mejor un poco, ¿no? ¿Cómo, profe? Mejoró un poco la transmisión. Sí, es que cuando vuelve a hablar, como que se escucha bien, pero al rato se empieza como a distorsionar de nuevo. No, qué diablo. A ver. Y si desconecto. A ver. ¿Qué pasó aquí? Es que sabes que hay... Claro, aquí me marca algo. Dice, el audio tiene un punto de... Está silenciado el micrófono. Sí, creo que apagó el micrófono. Sí. 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 Tiene que encender el micrófono. Sí. Sí. Tiene que encender el micrófono. Sí. 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 Gracias. Creo que ahora sí tiene prendido el micrófono. A ver, hable. Ah, sale con un punto rojo. Profe, pero habla ahora. Gracias. 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 ¿Qué significa esta sigla? significa inhibidor selectivo de recaptura de serotonina. ¿Y qué ejemplos de estos antidepresivos hay? fluoxetina, fluoxetina, sertralina, citalopram, me falta uno. Me falta uno famoso. No es atomoxetina. No es atomoxetina. Es... Ay, ¿por qué siempre se volvió a ser ese antidepresivo? Que se da en crisis de pánico. Eh... ¿El es citalopram, profe? No, porque ese es parecido al citalopram, solo que es una variación de la molécula. Otro más. Fluoxetina, sertralina, citalopram y es citalopram. Y, ehm... Ay, no importa, ya me voy a acordar. No importa, ya está. Bueno, pero todos esos son inhibidores de recaptura de serotonina. Entonces, como va a tener un inhibidor, va, todo esto va a funcionar súper bien. Y esa serotonina va a hacer que la neurona posináptica tenga respuesta. Listo. Ya. Voy a la siguiente. ¿Profe? ¿Sí? Una pregunta. ¿El ejemplo que usted dio de que la otra neurona no alcanza a percibir la serotonina? ¿Eso se ocurre siempre en esa sinapsis o es un ejemplo? Es un ejemplo de las tantas sinapsis serotoninérgicas. Ah, ya. Pero eso ocurre siempre que hay depresión. O sea, en general, si tienes depresión, significa que tienes muy poca serotonina en tu cerebro. ¿Ya? Esa es como una explicación general, digamos, que pudiéramos decir. ¿Entonces ese tipo de sinapsis no se da en todas las personas? Sí, se da en todas las personas. Pero cuando tienes depresión, esas sinapsis están alteradas. Ah. Ah, ya. Y entonces por eso con el fármaco, reincorporas nuevamente esa sinapsis y una vez que empiezan a funcionar, tú te sientes mejor. Ah, ya. Entonces es como que en ámbitos generales, la sinapsis de serotonina es como que es muy rápido el proceso. Exactamente. Es muy rápido, se libera la serotonina, actúa sobre la posináptica y se recaptura. Pero seguramente esta chiquilla estaba recapturando muy rápido o estaba liberando poco. Entonces, como le tapamos el recapturador, entonces ahora se acumula la serotonina y eso permite que funcione la otra forma. ¿Y después no hay como un colapso? No, no hay colapso. No, por el contrario. Porque la persona por algo va tomando el fármaco así, 50 miligramos al día, todos los días, en las mañanas, se mantiene un ritmo. Claro, porque si se toma 200 miligramos, ahí sí que hay un colapso. Claro, pero me refiero como en ese espacio que queda, como quedan un montón de serotonina y se están absorbiendo por la otra neurona. No hay como un colapso en ese espacio, como de un montón de serotonina. Sí, está lleno de serotonina. Lleno, lleno. Y de hecho, se llena tanto que a veces las personas pierden el apetito, por ejemplo. Sobre todo los primeros días. Pero después se van adaptando. El sistema se va adaptando solo fisiológicamente. Y vuelve a la normalidad. Ah, ya. Pero al principio hay un colapso. Cierto. Ya. Y el otro caso, igual. Miren, la MAO, la monoaminoxidasa. La MAO también destruye la serotonina. Y transforma la serotonina en un nombre raro que no sé si tenga tanta importancia. 5-H-I-A-A. 5-H-H-I-A-A. 5-H-H-I-A-A. Entonces esta molécula tampoco sirve para nada. Entonces alguien inventó y dijo, oye, ¿y si fabricamos un antidepresivo que bloquee la MAO podría servir? También. Y entonces ahí tenemos otra familia de antidepresivos. Que son los IMAOs. Mira cómo se llaman estos antidepresivos. IMAOs. Ahí. No puedo escribir ahí. Ahí. IMAOs. ¿Y qué significa IMAOs? Inhibidores de la MAO. Así de simple. Entonces tenemos dos tipos de antidepresivos. Los SSRI y los IMAOs. En este tipo de SNPs. No es tan difícil, ¿verdad? Pero fue una pregunta. Sí. ¿No hay un tratamiento alternativo que no sea farmacológico para la depresión? Sí. El no farmacológico clásico, pero que igual es farmacológico, es muy simple. Primero, hierba de San Juan. En las mañanas. Y segundo, el sol, la actividad física, el calor de día y el frío de noche. Y comer legumbres. ¿Y la...? ¿Cómo? No, profe, que le iba a mencionar la legumbre igual. Claro. Como le había mencionado. Y, por supuesto, bajar los estresores. Los estresores a largo plazo son los que inducen depresión. ¿Y no había dicho que los tratamientos como con hierbas no servían de mucho? Oye, pero es que estoy hablando de la hierba de San Juan. No, he dicho que no sirva de mucho. Estoy diciendo que las hierbas tienen principios activos. Cuidado con eso. La hierba de San Juan tiene una sustancia llamada hiperidina. Por eso el nombre científico de la hierba de San Juan es hipericum perforacum. Y la hiperidina actúa exactamente igual que la septalina. ¿Qué te parece? Ah, comprendo. Gracias, profe. Ya. Y la hierba de San Juan la venden en las farmacias Mapuche, en las farmacias homeopáticas. Se toma un tecito en las mañanas todos los días. Anda súper bien. Sobre todo para las personas cuando son mayores ya. Súper bien. Ya. Voy a la siguiente. Y esta sinapsis se llama sinapsis gabaérgica. Ya. Oye, quedó escrito ahí. Mi altavoz no funciona. No importa. Les pido escuchar. Sinapsis gabaérgica. Espera. No sé si puedo borrar eso. A ver. No, no, no voy a inventar cosas que me voy a dispersar. Entonces, ¿cómo funciona la gabaérgica? La célula fabrica glutamina, no sé, glutamato y fabrica gaba. Y libera gaba. Y cuando libera gaba, ¿qué le pasa a esta célula? Esta célula, perdónenme que lo diga así tan vulgarmente, se queda dormida. Se apaga. Mira que encajado, se apaga. Entonces, aquí les voy a decir algo súper interesante. ¿Por qué se apaga? Mira. En las otras neuronas, por ejemplo, en la neurona esa excitatoria, por ejemplo, cuando un neurotransmisor es liberado, se acopla a una compuerta, que es el receptor ionotrópico, ¿saben a qué les dije? Y entra sodio. Y cuando entra sodio, las cargas positivas que estaban afuera empiezan a entrar y entonces se empieza a producir el impulso nervioso. Pero acá, cuando el gaba actúa sobre su receptor, no entra sodio. ¿Saben qué entra? Entra cloruro. Y cuando entra cloruro, esta neurona se hiperpolariza y se apaga. Profe, ¿a qué se refiere con que se hiperpolariza? A que queda por fuera llena de cargas positivas, llena, llena, llena y por dentro llena, llena, llena de cargas negativas. A eso me refiero con que se hiperpolariza. Y entonces esta neurona deja de conducir impulso nervioso. Entonces, chiquillas, entonces, cuando deja de conducir impulso nervioso, esta neurona que iba a hacer otra cosa, ponte tú, ya no la va a hacer. Y mientras tanto, el gaba es recapturado, como siempre alguien le dice, oiga, éntrese, y ese se llama GAT, que se llama gaba transporter, transportador de gaba. Listo. Y a veces también, en esta sinapsis, el gaba es acoplado por otro gaba transporte que está en una célula glial. Esa no es una neurona, esa es una célula glial. Y esta célula glial toma el gaba y lo transforma en glutamato. Y el glutamato en glutamina. Y así. Y se vuelve a producir el ciclo una y otra vez. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿se acuerdan cuando les hablé del anterior, verdad? De la chiquilla que tenía depresión. Ahora, imagínense el siguiente caso. Esta es una señora que no puede dormir. Entonces, no puede dormir, no puede dormir, no puede dormir, no puede dormir. Entonces, va donde el médico le dice, doctor, yo no puedo dormir en la noche, nada. Entonces, el médico le dice, mire, le vamos a dar solpidem. Esa es una E por si acá, solpidem. Esa es una D, esa es una E, perdón, me gusta que me quedo rara. Solpidem. Entonces, ¿qué hace esta molécula? Esta molécula actúa igual que si fuera gaba. Se mete al receptor y el receptor cree que es gaba. Y libera cloruro y se hiperpolariza la neurona y la neurona deja de conducir. Y entonces, se apagan algunas vías neuronales específicas y la persona se queda dormida. ¿Ya? ¿Vamos bien, Stey? Sí, profe. Ya. Entonces, ahora, chiquillas, les quiero hacer un listado. Voy a poner una diapositiva en blanco, pantalla en blanco. Miren. Todas las benzodiazepinas. Profesor, disculpe que lo interrumpa, no tiene que ver con la clase en realidad. La Vale, la chica de tercer año que lo ayudó a usted, me preguntó si ella tenía que enviar la prueba o la iba a enviar usted. No, que la envíe ella. Ya. Yo le digo. Sí, que la envíe. ¿Le envíe ahora? Gracias. ¿Le digo que la envíe ahora? No, que la envíe en unos minutos más. Bueno, si quiere que la envíe, pero ustedes no la vean. Hasta que les diga que la vean. ¿Ya? Ok. Yo le digo. ¿Profe? Sí. ¿Estos tipos de sinapsis entran en la prueba? No, tal cual. No, no. No te preocupes. Ay, perdón. Ah, ya. O sea, es que las preguntas son... Ahí van a ver las preguntas. Las vamos a discutir. No te preocupes. Tranquila. No pasa nada. No se pongan nerviosas. Ya. Entonces, chicas. ¿Cómo se llaman todas estas drogas? BZ. O sea, estas drogas se llaman benzodiazepinas. A veces la escriben la gente con C. Benzodiazepinas. A mí me gusta escribirla con C. Se pueden escribir de las dos formas. Benzodiazepinas. Todas las benzodiazepinas son fármacos peligrosos porque están asociados a abuso sexual. ¿Ya? Deme un segundo, por favor. Adiós. 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 Ya está. Ya está. Perdóname. Entonces, todas las benzodiazepinas están asociadas a abuso sexual. ¿Por qué razón? Porque si tú tomas una sobre 12 de benzodiazepinas es lo mismo que emborracharse. Solo que sin estar borracho. Entonces, tú andas lo más normal con sobre 12. No te quedas dormido, curiosamente. Aunque te den besa para dormir. Te mantienes despierto. Y si te dan un traguito además, con mayor razón. Entonces, tú puedes caminar, puedes ir a un cajero automático. Alguien te puede decir, ya, dame la clave de tu cajero. Y tú metes tu tarjeta, sacas la plata. Y tú no te acuerdas de nada el otro día. Mucho cuidado con eso. ¿Y cuáles son las típicas? Diazepam. Alprasolam. Clonazepam. Flurazepam. Solpidem. Esas son las más clásicas. No se usa sopiclona, porque la sopiclona es muy amarga. Entonces, si te la metes en un trago, te das cuenta. Pero estas no son amargas. Así que cuidado con eso. Por eso, chicas y chicos, nunca acepten beber con un desconocido o con una persona desleal o con el amigo del amigo. Si no lo conocen, no señor. Si no lo conocen, no señor. Vamos a la siguiente. Esta es la penúltima. Esta es la penúltima. Nos queda una más nomás. Esta y una más. Glutamato. Glutamato es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, este neurotransmisor, chicas, lo que... La misma historia. Estaba esta célula glial. Voy a ir a la anterior, mira. Que tomaba el GABA y lo transformaba en glutamato y en glutamina. Y la glutamina se transformaba en glutamato y después en GABA. Bueno, ahora, esta célula glial hace que se genere glutamina y la glutamina se transforma en glutamato. Pero ahora el glutamato no se transforma en GABA, sino que se libera directamente como glutamato. ¿Ya? El glutamato es un neurotransmisor súper importante, chicas, porque participan todos nuestros procesos cognitivos. ¿Ya? Perfecto. ¿Y cómo funciona? Lo mismo. El glutamato se asocia a un receptor y entonces aquí hay una respuesta. Hay dos tipos de respuestas. Una respuesta ionotrópica y una respuesta metabotrópica. Listo. ¿Y qué hace el glutamato después? Entra por un recapturador. Ya. Y en general, no hay fármacos que bloquean la acción de glutamato, son rebuscados en ciertas epilepsias, que se yo. No viene el caso a hablar de ellos ahora. Y voy a la última diapositiva. H. ¿Qué pasa? Y la acetilcolina dentro del cerebro también participa en los procesos cognitivos. Por ejemplo, los ancianos empiezan a disminuir sus niveles de acetilcolina, tanto que se empieza a hacer muy difícil poder pensar. Y entonces pierden la memoria y tienen dificultades. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona el sistema? Funciona así. Una molécula que se llama colina. ¿Ya? Mediante una enzima que tiene un nombre rarísimo, colina acetiltransferasa, fabrica la acetilcolina. ¿Ya? La acetilcolina se libera. ¿Ya? Y miren lo que pasa después. Una enzima que se llama ACE, cuyo nombre significa acetilcolinesterasa. No confundir con esta, mira. Esta se llamaba colinacetiltransferasa. Esta se llama acetilcolinesterasa. Esta enzima, la acetilcolinesterasa, transforma la acetilcolina en ácido acético y en colina. Y la colina es la que se recaptura para fabricar nuevas acetilcolinas. Entonces, en el fondo, esta enzima rompe la acetilcolina. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, profe. Ya. ¿Están medio complicados los nombres, Susi? Están complicados, es verdad. Están medio complicados, pero si los miran después, los estudian, los vuelven a leer, yo creo que va a resolver. Luego, pero tienen que saber esto. Imagínense que ustedes van al campo con un niño. A los niños hay que mirarlos siempre, cuando van al campo. Porque hay perversos que pueden hacer abuso sexual detrás de un galpón. Porque puede haber un animal, una vaca, un toro que cornea al niño. Puede haber un gallo que lo pique, puede haber una araña o un insecto que le produzca daño. Puede haber armas en los galpones, pero también, ¿sabes qué puede haber en un galpón? Puede haber un pesticida. Pesticida. ¿Y qué pesticida? Montones. Paratión. Clorpirifos. O sea, un pesticida, órgano fosforado. Que deberían estar prohibidos en Chile, porque en Europa ya están prohibidos. ¿Y qué hacen estos pesticidas? ¿Qué le hacen a los insectos? ¿Y qué nos hacen también a nosotros? Bueno, yo no mato insectos. Así es que... Y lo encuentro terrible. Lo que hace el pesticida es esto, mira. Bloquea las acetilcolinesterases. Las destruye. Las bloquea. Las bloquea y no las deja actuar. Ninguna. Ninguna de estas puede actuar. Y entonces, ¿qué pasa con la acetilcolina? Si nadie la destruye, la ACH se empieza a acumular, 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 acumular. ¿Ya? Y se acumula montones. Se acumula tanto que empieza a producir muchas respuestas en las neuronas fosiláctricas. Tantas respuestas que el niño o niña empieza a activitar, a temblar. Y su diafragma empieza a contraerse así. Y entonces, empieza a tener graves dificultades respiratorias y muere por asfixia. ¿Qué les parece? Miren qué complicado es el tema. Entonces, los pesticidas bloquean la acetilcolinesterase. No bloquean la acetilcolina. Bloquean la enzima que destruye la acetilcolina. Por eso, las mujeres embarazadas no deben trabajar en un packing. Y si no están embarazadas y trabajan en un packing, siempre deben usar guantes, protectores nasales y protectores de piel. Porque los pesticidas entran a través de la piel y a través de la respiración. ¿Ya está? Si ustedes consumen pesticidas estando embarazadas, tienen muchas probabilidades de que tengan hijos con problemas de malformaciones. ¿Pregunta? Profe, en el caso de que un niño, por ejemplo, consuma pesticidas, digámoslo así. Y, digámoslo así, el pesticida no lo mata. ¿Le puede generar daños neurológicos? No permanente si es atendido a tiempo. Hay que inyectar la tropina, un bloqueador de los receptores de acetilcolina. Y, en algunos casos, una transfusión rápida. Y vaciamiento gástrico con sonda. No se induce el vómito, se hace a través de un mecanismo de sonda. Y, no, puede no tener ninguna consecuencia. Pero, tiene que ser rápido. Tendría que ser rápido. Dentro de los primeros 40 minutos. Ya, comprendo. Gracias, profesor. Ok. Listo, esta miastecina grave y esto lo vamos a ver en otros minutos. Ya, chicos. ¿Recibieron su prueba? No sé. Ya, no importa. Yo se las voy a mostrar. Yo se las voy a mostrar. Yo se las voy a mostrar. Espérenme un segundo. ¿La están viendo ahí o no? No. No, profe. No, profe. Sale un cuadradito de desea conservar, no sé qué, no alcanzo a leer bien. Ay, espérame. ¿Ahí sí? Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Bueno, tiene unas instrucciones, no sé qué. Ya. Entonces, dice así. Tiene unas instrucciones, ¿verdad? Cada pregunta debe ser respondida en forma breve, pero concisa y precisa. Ah, antes, que se resolucionará mañana, 25 de julio, que se llegue. Bueno, eso. Cada pregunta debe ser respondida en forma breve, pero concisa y concisa. La relación debe ser original, aunque ustedes podrán apoyarse en internet. Es decir, solo en sitios, y ahí está el sitio. Entonces, ya yo les enseñé cómo traducir los páginas, así que eso lo pueden hacer. Luego, recuerden que las referencias citadas o leídas deberán ser incluidas en el ítem de referencia. Al final, ustedes tienen que agregar un ítem de referencia, ahí. Referencia. Y las referencias siempre son en norma APA. ¿Ya? Lo dice ahí. En norma APA. ¿Ya? Pero ya les enseñé cómo hacerlas en norma APA y todo. Así que no deberían tener ningún problema. No me pongan esa porquería de recuperado de ni nada. No, la norma APA tal cual, del paper. No se acepta ninguna otra página que nos esté dentro de este diseño. No se acepta en blog, ni de la clínica Las Condes. Nada de eso. ¿Ya? Ok. No se considerarán respuestas plagiadas de internet. O sea, yo copio y pego. Y por tanto, si una respuesta está hecha con copy-paste, tendrá calificación 1 en ese ítem. O sea, esa respuesta va a costar un 1. ¿Ya? Cada pregunta lleva nota de 1 a 7. Y la calificación final será el promedio. ¿Cuántas preguntas son? Cuatro preguntas. ¿Ya? Cuatro preguntas. Entonces, primera pregunta. Defina qué es una neurona. Ah, eso está fácil. ¿Por qué es importante en nuestro organismo? Eso está fácil. ¿Qué funciones puede realizar? Eso está fácil. ¿Por qué se dice que poseen respuestas tróficas? Mmm. Ya. Bueno, ahí tienen, van a investigar ustedes, qué sé yo. Segunda pregunta. ¿Se plantea que el corazón es un órgano que se encuentra regulado por el sistema nervioso simpático? ¿Qué hace aumentar su frecuencia cardíaca? Mira, mira el planteo que estoy poniendo. Se plantea que el corazón es un órgano que se encuentra regulado por el sistema nervioso simpático. Entonces, el corazón late por el sistema nervioso simpático. ¿Qué hace aumentar su frecuencia cardíaca? Y su fuerza de contracción. Indique. ¿Qué importancia crítica puede tener este sistema nervioso en un niño con autismo? Entonces, profe, pero si autismo, bueno, ustedes van a la ncbi.nl.p y ponen autismo. Y tendrán que ver, no sé, frecuencia cardíaca, pánico, no sé, actividad del corazón. Ustedes evalúan la respuesta. Profesor, pero ahí está preguntando como en qué afecta en el sistema nervioso. ¿Qué eso ocurre en el corazón? No, estoy preguntando por qué es tan importante ese fenómeno en los niños autistas y no en los niños típicos. Porque, ¿qué pasa si un niño típico se asusta? Tú le haces, buh. El niño se asusta nomás. Y si tú le haces, buh, a un niño autista, ¿qué pasa? Puede descompensarse totalmente. Entonces, ¿por qué es tan crítico el sistema nervioso simpático que hace aumentar la frecuencia cardíaca en los niños con autismo? Entonces, en el fondo ustedes tienen que investigar. ¿Qué es el sistema nervioso simpático? Y van a saber que existe otro que se llama parasimpático. Después van a investigar qué es el cronotropismo positivo y el inotropismo positivo. A pesar de que yo se lo digo ahí, pero ustedes lo van a investigar. Y después van a investigar qué le pasa a los niños autistas en relación a su frecuencia cardíaca. Y van a relacionar todo eso y van a responder. ¿Sí? ¿Sí? ¿Antuyén? Sí, profe. Ya. Profe, ¿podría explicarlo? Que se me quedó pegado. ¿Explicar de nuevo? Ya, mira. Sí, aunque sea breve. Sí, no te preocupes. Los niños comunes y silvestres, los niños típicos, les late el corazón como a todos nosotros. Pero los niños autistas se asustan por cualquier cosa. Si llegan a una casa donde no conocen y los llevan, ellos están inquietos. Si ven moverse un gato, se asustan. Si ven un cráneo, se asustan. Si de repente ven un objeto en un lugar y no saben qué es, se asustan. ¿Y qué les pasa cuando se asustan? Aumenta su frecuencia cardíaca. Se ponen rojos. Y se angustian. Y pueden descompensarse. Entonces, ¿qué tiene que ver el sistema nervioso autónomo? Particularmente la rama simpática con esa descompensación. Ya. Vamos con la tercera. Profe, yo tengo una duda. Que, por ejemplo, ya, lo buscamos en NSBI y colocamos, no sé, por el sistema nervioso simpático. Claro. Y después en otra página buscamos el... Autismo. Pueden buscar sistema nervioso simpático de autismo. Pueden buscar autismo y frecuencia cardíaca. Pueden buscar autismo y pánico. Ya, pero por ejemplo, si yo busco tres páginas, esas tres páginas hago como una conclusión y la desarrollo en la uno, y esas tres páginas las coloco en la referencia. Exactamente. Ah, ya. Exacto, muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. Ah, profe, pero puede ser entonces una cita como parafraseada, como se dice. Que sea como extractos de... Sí, pero una cita parafraseada no puede ser de más de seis palabras, como una expresión. Ah. Por ejemplo, voy a inventar una expresión de otra cosa. En depresión se encuentra disminuida la molécula de serotonina. Valdés 2009. Eso sí se puede. Pero un parafraseo de seis palabras, no vas a parafrasear toda la respuesta. Porque eso es traje, derecha. Ya, sí, sí, ya. Vamos a la tercera. Las neuronas periféricas, peripérica le puse, soy idiota, es periféricas, ¿ya? Las neuronas, pero ya se entiende, ¿no? Las neuronas periféricas y con tilde también, altita sea. No se preocupe si ya se entiende. Ya se entiende. Presentan células de Chuan, ¿verdad? ¿Se acuerdan de las células de Chuan? Indique la importancia de estas células y refierase especialmente a las enfermedades desmielilizantes. Como por ejemplo la que tenía Stephen Hawking. Como por ejemplo la citada en el paper. Y les puse un paper, mira. Camille Yassine Idrush Daskumar, 2019. Periférica, desmielizante, ¿verdad? Disease. From biology to translational medicine. Entonces ustedes van y se van al paper, por ejemplo. Damos un segundo. Control. Seguimos compartiendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, profesor. Ya. Veamos si entra el paper. Espera. Que mi pobre compu. No es un, no es un Mac. Entonces, son lentes estas personas. A ver. Sí, ahí parece que estuviera entrando, ¿no? Esperemoslo, por favor. Alguien ni espero ya. Voy a hacer otra cosa más rápido entonces. Voy a tomar la dirección. La voy a copiar. Uy, que está lento mi pobre compu. Me voy a ir al Google. Que no sé si. Que no sé si. Va a abrir. Ahí está. Y la voy a pegar. Más fácil. Tengo un segundo que mi compu se pone muy bien. Pegar. Ya está. Y la tengo pegada. Y la voy a abrir, ¿verdad? Uy. ¿Están viendo esa página de Google? No, profe. No. Ahí sale el Word todo. Ah, ya. Entonces, esperame un segundo. Lo que pasa, profe, es que al parecer puso compartir solamente el Word. Tendría que dejarlo compartir y volver a compartir. Sí, exactamente. Ahora sí. Estoy esperándola. Lo que pasa es que Zoom es una plataforma muy porquería porque gasta muchos recursos. Profesor, ¿no sabe usar Meet? Sí, por supuesto. Que igual ese se queda menos pegado, al menos en mi computador. Ah. Se queda menos pegado. Sí, lo sé usar, pero como tengo una cuenta infinita en Zoom, por eso uso Zoom. Porque si ustedes se fijan, a mí no se me cortan los 45 minutos. Ah, ¿verdad? ¿Antes le pasaba? Sí. Ahora tengo una cuenta infinita. Ya. Ah, perfecto. Ok. Mira, ahí recién está viniendo la cuestión. Lo vamos a esperar. Tranquil. Ya, ahí está, mira. Entonces, ahí ven la revista, ¿verdad? Sí. Ya. Esa es la revista. Entonces, hoy maldición, pero... Ah, ¿verdad que el profe me dijo que yo no sé inglés? Entonces, vamos a ver si lo podemos poner en español. Voy a esperarlo un poquito que se vaya cargando. Si no, le da como un holgazo a mi compu. Ahí está, español. Enfermedad de mielinizante periférica. La biología, de la biología a la medicina traslacional. Entonces dice, la enfermedad de mielinizante, pacientes de precios de retorno que imponen cargas significativas. Ah, bla, 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 no sé qué. Sistema de nerviosos periféricos, no sé qué. Introducción. Ya, bla, listo. Síndrome de Guillain-Barré, no sé qué. Ah, mira, aquí sale un monito de la célula de Chuan. Mira, axón, vaina de mielina. Ah, o sea que me va a servir. Claro. Y así empiezan a buscar hasta que elaboren la respuesta adecuada. ¿Les parece? ¿Estamos bien, chiquillos? ¿Alguna otra duda? Sí, profesor. Ya. Sí, está bien. Ya, chicos. Entonces, ahí tienen su prueba. Tienen hasta mañana sábado para responderla. Fíjense bien la hora. Y que les vaya muy bien. Y si alguien tiene alguna pregunta de emergencia, la hace por vía Valentín. ¿Profe, no eran cuatro? Ah, sí. ¿Preguntas? Sí, la cuatro. Es que la cuatro es poner nombrecito y dar funciones nomás. Nombres del cerebro y funciones en el tacto. Eso. Profe, por ahí dice, explique brevemente. Por ejemplo, si yo sé la respuesta, ¿no es necesario que tenga que colocar referencia? No creo que la sepas, perdóname. Pero no, por un ejemplo. Claro. Pero no creo que la sepas, ni yo la sé muy bien. Con eso te digo todo. Por eso te pongo la referencia. Porque me interesa que no me respondan una lecera. Ah, sí, lo que pasa es que al no proteger la neurona, el neurona se muere. Olvídate. Cero punto. Necesito que pongan, ¿qué está pasando hoy día con eso? ¿Qué se sabe hoy día? O sea, lo que yo quiero, estudiantes, es que ustedes aprendan, no que me respondan una estúpida prueba. Si alguien dice, profe, quiero un 7, ¿me regaló un 7? Listo. No hagan la prueba, te regaló un 7. Pero eso sería tratarlos como idiotas, ¿no? ¿Se fijan para dónde voy, o no? Quiero estudiantes pro, estudiantes modernos, estudiantes que el día de mañana, cuando la profe, por ejemplo, Vero Pastel les diga, oye, ¿entendieron algo al final con el profe Claudio? Muchas cosas, profe. Muchas cosas. Nos estamos poniendo al día en algunos temas. En algunos temas que ni siquiera algunos colegas conocen. O sea, en el fondo, mañana vamos a ser educadores diferenciales de los tiempos actuales y no de hace 40 años atrás. A eso me refiero. ¿Estamos? Profe. Sí. La última consulta. Es que todavía no me queda claro la parte de la prueba donde dice que hay que responder de forma precisa y concisa y como general, pero uno se puede apoyar de la... No, no dije general. Nunca he dicho general. Ah, no, no, no. Precisa y concisa. No es lo mismo que... Claro. Disculpe, precisa y concisa, pero uno se puede apoyar de esta revista científica y todo, pero entonces, ¿cómo va? Sí, sí. Mira. No entiendo cómo puedo... Mira, para mí una pregunta... ¿Puedo copiar y pegar? No, por supuesto que no. Tienes que leer y elaborar la respuesta. Ya. Mira, para mí una respuesta precisa y concisa es de aproximadamente un máximo de 400 palabras. Máximo. 400 palabras. Ahora, no creo que tengan que estarlas contando con el Word, pero creo que una respuesta decente tiene 400 palabras. Aproximadamente. ¿Ya? Qué bueno que me lo dice entonces, porque sirve para aclarar. Obviamente, sí, esa es la idea. Por eso, la idea era que tuviera la prueba conmigo para poder aclarar las preguntas ahora antes de hacerlo. ¿Profe? Sí. Disculpe. No, por favor. Se me olvidó. Ah, ya me acordé. Perdón. Si es que había que mandar el documento ahí mismo... No, 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 pero me refiero que está cierto que el documento que usted mandó de la prueba. ¿Hay que responder ahí mismo o responder... No, 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 en el mismo documento. Ah, ya. ¿Ya? Ah, ya. Yo estaba ya casi haciendo una portada en Word. No, no sacan portaditas, ni macanas, ni chamullos raros. En el mismo documento. Nada de hacer cosas raras. No me cambien nada. Y en Word, no en PDF. Ya. ¿Ya? No lo pasen a PDF. ¿Por qué razón no lo pasen a PDF? Porque si yo tengo que rayar ahí algo encima, el PDF no me deja hacerlo. ¿Estamos claros? Sí. Ya estoy. Si surge alguna pregunta más tarde, me la tiran a través de la valencia. Ya, profe. Ya estemos estudiantes. Me voy porque ya estamos en el tiempo también. ¿Ha sido un plazo? ¿Hasta cuándo era el plazo? Lea la prueba. Leo la prueba. Ah, ya. Es que no la abierta. Ya. Chao, Limbo, mi nombre. Muchas gracias, profe. Hasta mañana, sábado. Chao. Chao. Chao, profesor. Muy grande a su clase, profe. Ya, qué bueno, gracias. Chao, Dica, chao. ¿Profe? Sí. ¿Qué pasó? Yo abrí la prueba cuando usted empezó a mostrar e intenté meterme al sitio web. Ese que dice www.nstb.com. Y me dice que no puedo acceder al sitio y me dice todo el rato lo mismo. Cópialo y pégalo. También lo hice y no. Es imposible. Yo acabo de acceder aquí online. ¿Qué? A ver, voy a intentar cómo me dijo. Yo lo acabo de hacer online. Porque el otro que sale más abajo, la que es la revista, creo, me abre sin problema, pero este no. Quizás estás copiando un punto, estás agregando algo. quizás tienes desconfigurado tu sistema de caracteres. No, no me abre. Curioso. Si persiste el problema, me lo cuentas a través de Valentina. ¿Ya? Ya. Voy a intentar igual abrir. Pero, ¿alguien abrió? No sé, pero un tema. ¿Alguien se puede? A ver, los voy a esperar. Mónica, ábrete el sitio. Sí, creo que yo puedo entrar a la página. Ya, perfecto. Entonces, es un problema con tu compu. Ya. Así que intento resolverlo de alguna forma. Mira, otro truco que yo tengo a veces es copiar el título del artículo. Ya. Desdializante, desdicil, no sé qué. Y a veces así también logro encontrarlo. Si es que no puedes poner el link. Pero debes tener algún problema de configuración en tu compu. Ya, revísalo con alguien que sepa eso. Ya. Ya, chiquillas. Estén súper bien. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao, profe, que estés bien. Chao, adiós, adiós, adiós. Que les vaya bien. Quiero puro siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. 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 Gracias.